Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos con un nuevo video del canal y pues verán que va muy fluido esto y pues si es porque ya tengo el nuevo pc el pc gaming que lo acabo de estrenar hoy y también hoy acabo de tenerlo y bueno pues decidí estrenarlo aquí jugando unas partidillas de mineplex ya que es un server que pues con el otro pc ni en sueños hubiera podido haber jugado por el lag y bueno pues ya ya lo tengo por fin como verán me va a más de 200 bueno me va entre 100 y 200 fps grabando y con grabando y con y aquí jugando pues me va a esa cantidad de pc bueno ya ya me asesina otro así que bueno pues la verdad que estoy muy emocionado ya voy a grabar con obviamente con este pc todas las veces todos los videos que vean serán a esta fluidez que pues la verdad que es épicamente épica así que pues bueno ahí verán a uno que está por ahí arriba no sé si campeando tengo el optifine para la 1.8 pero no no me funciona el zoom no sé por qué me pasa eso pero voy a ver si puedo matar a ese bueno ya lo ha matado así que bueno pues espero que salga una buena partidilla ya que es la primera no sé bueno ahí hay dos hay tres azules campeando creo que somos el equipo más destacado bueno ya sólo queda uno amarillo no sé que no sé dónde esté realmente bueno voy a ayudar aquí a mi amigo ya lo mató así que bueno vamos a subir ya que sólo quedamos nosotros wow bueno que mala que mala fue esa pero bueno vamos a tomar un poco más de tierra a ver si nos salta espero que no salten eh bueno tengo un arco así que le puedo dar ahí está ahí tienes otra en el cuello así que bueno vamos a ver vamos a quitar esto es una especie de escalera mientras se los linchan con las flechas eh ok ahí está ya 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 bueno voy a regenerar eh sólo queda ese así que bueno ya vamos a ir todo el equipo equipo supremo bueno yo voy a ir por acá creo que ya lo van a matar bueno ya hemos ganado genial hemos ganado wow hemos ganado GG con este teclado no estoy muy acostumbrado realmente porque ya ya que pues es nuevo eh así que bueno estamos en micro battles aún así que vamos a jugar otra partidilla eh creo que el internet ya me va a ir mejor tengo el mismo pero ya tengo la conexión directa así que creo que voy a poder eh hacer los videos un poco más largos no sé 10 minutos para que así además de que ya voy a a poder eh pues sí subirlos más rápido y pues creo que voy a hacer directos también eh directos eh jugando en un servidor no sé pues pues como ven tengo muchos EPS y creo que en directo me irían no sé a unos 60 50 quizá no sé así que bueno pues bueno estamos en otro minijob de winning de cuiver así que vamos a ver que tal vamos a empezar vamos lo matamos primero cayó en nuestras manos bueno vamos a matar el segundo bueno 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 llevamos doble kill bueno por cada vez que matamos a uno tenemos casi 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 vamos a ver estoy emocionadísimo bueno ahí tenemos al otro ahí tenemos al otro no sé quién va ganando Vanessa lol me mató rayos me mató Vanes no no me mató Vanessa bueno pues no vamos mal pero tenemos que seguir con la racha pero no me dio ahí bueno sí me dio bueno sí me mató así que vamos a seguir por acá vamos a ver qué tal por aquí a ver qué tal qué tal qué tal te va tu día te vamos a matar ahí tenemos a ese de por ahí a ver si nos cargamos un minuto casi 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 vamos a ver si lo podemos matar con con el achita venenosa lol que no le doy que no le doy me mató qué buena a ver ahí respawn otro voy en tercer lugar con seis rojas lol te gastaste tu flecha maldita ahí está no what ah no sí se la maté ahí lo tenemos al otro a ver vamos a ver si nos bueno si nos cargamos si asesinamos a este vamos a ver este es muy bueno para el hacha así que vamos a cuidarnos gracias palo ahí lo ven que me dejó a medio corazón y después me mata otro con el arco bien aprovechadísimo ahí lo tenemos vamos en segundo lugar what what the fuck a ver vamos a buscar al siguiente la siguiente víctima ok a ver víctima tú eres mi víctima ahí ahí la tenemos enganchadísima what no que busca que a ver vamos a ver si buscamos a ver vamos a buscar a otro vamos eh ok voy a estar viendo los pps lo acabo de matar con una con un hachazo wow wow ganó vanessa quedé en segundo lugar con 12 12 kills así que bueno no ha sido una mala partida eh como la de microbates pues ganamos así que bueno pues espero que les haya gustado este vídeo probando la nueva pc espero que apoyen este vídeo con lo máximo que puedan ya que puede ser el nuevo pc pues creo que después haré la review así que bueno pues esto ha sido todo después más vídeos con este directos lo que quieran ustedes díganme en los comentarios que juegos quieren que suban que ya es una pc gamer así que ya puedo subir juegos eh ball of duty no sé pero pero bueno después veré así que bueno pues esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós chau y ahora todos ya que estamos con un nuevo vídeo de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos con un nuevo vídeo de skywars pues ahora sí fluidamente ya que estamos con el nuevo pc así que bueno pues se nos acaba la espera y vamos a entrar a una partidilla así que bueno ahora sí inicio en el lobby ya que antes no iniciaba en el lobby ya que me iba muy lagueado y bueno pues vamos a entrar a un mapa nuevo que es el de castle ya que no los he jugado así que bueno pues vamos a ver que tal nos va le voy a poner un poco más de chums de renderizado ya que ahora mismo tengo 5 ahora le pongo 7 y creo que ya ya se ve bueno le voy a poner para que se vea todo ya una vez así que bueno ya vemos todo el mapa así que bueno pues vamos a ver qué tal nos va ya estoy en la 1.8 tengo más de 300 bps así que pues espero que ya nos vaya mejor esta partidilla ya que por fin una skywars como se debe jugar fluidamente sin lag así que bueno pues vamos a ver qué tal bueno ya tenemos varias cosillas tenemos un poco de madera que acabo de tomar y no sé no sé dónde esté el otro cofre si es que hay otro cofre bueno voy a ver si hay un poco bueno voy a ver si hay otro cofre que no encuentro por aquí no no bueno creo que no hay otro cofre así que después lo buscaré o si no pues no hola me voy a tomar un amazonito creo que voy a ir a por él no estoy muy acostumbrado a este teclado así que puede notar algunos fails 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 así que bueno vamos a ver qué tal vamos a hacernos un pequeño puentecito como ven ahora sí se ven las partículas de la de la poción ya que ahora sí tengo activado eso con el optifine no lo tenía activado así que bueno vamos a ver bueno este no nos deja vamos a ver si nos deja por alguna vez en la vida como ven es si ya se está haciendo el puente y yo mientras bueno ahí viene el lol wow en serio cuántas lechas tienes wow creo que me la voy a jugar di que ya no tiene nada típico lol vamos muere ya ya me hartaste ya ya muere ya 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 así que ok que buena kill pero ni siquiera sacó su espada no sé si tuviera espada o no eh realmente no sé si tuviera espada o no con esto de que te dan nomás un cofre a mi parecer porque no encuentro el otro bueno quizás esté en la cima lol en serio creo que está en la cima voy a ver si está en la cima a ver vamos a esta ya no necesitamos eh bueno voy a subir por aquí a la siguiente isla que no sé si eh hay una personita ahí está en esa isla eh quedan siete warriors siete guerreros no tengo el zoom del optifine el zoom no sé por qué eh me parece raro porque antes si lo tenía pero bueno estoy en la 1.8 y no sé si eso tenga que ver así que bueno vamos a ir eh wow por favor no me tires no me tires ok vamos a a ver si podemos ir con él a ver si nos da algo o pues no pues si nos da un kill con eso basta ok voy a agarrar un poco de madera de por aquí como ven ahí creo que también estaba intentando hacer el puentecillo lol voy a dejarle bajo la música que ya está eh bueno que ya estaba entrando en sintonía musical así que bueno vamos a subir por aquí eh ok lol ok vamos a ir por acá bueno ahí hay un poco de madera eh no sé cuántas flechas le queden esa personita pero creo que ya no tiene o no sé por qué me está lanzando huevos o bolas de nieve así que eh ok vamos a agarrar esto de por aquí y vamos a ver si podemos ir a matarlo que sería muy divertido la verdad ok personita te vamos a ir a matar lololololololololol adiós vamos a ir por el siguiente como ven pues ahora si están saliendo un poco mejores las partidas ya que pues ya no tengo lag que es lo que me impedía eh hacerme una buena partida así que bueno las partidas que las ganaba la mayoría era porque Que no mataban a nadie realmente. ¡Lol! Las mataban los demás así que. Pues vamos a ver. Si ahora sí. Salen por fin. Una buena partidilla. Bueno aunque no gane. Ya quedan 5 guerreos así que pues ya. Es un avance. Es la primera partida. De las primeras partidas que juego. Pero llevo como una antes de esta. De práctica. O para calentar un poquito. Pero realmente no llevo nada. Creo que iba a ir a bajar con él. ¡Lol! ¡Lol no me vio! Que buena que buena. Tenemos una manzanita. Todas de diamante. Y tenemos unas cuantas cositas por aquí. Nos equipamos y. Super kawaii. Así que. Solo quedamos 4 y ya he matado a otro. Así que. Niga. Adiós. Niga. Adiós. Por favor. Eh bueno queda uno nada más. Y ya se murió el otro. Así que vamos a ver. Dónde está. Si nos dan la oportunidad de ver dónde está. Ahí está. Creo que el que estaba por abajo ya se mató. Se mató el solo. O no sé. Así que pues vamos a. Buscarlo. Al que queda. Alol. Ahí está. Lo veo, lo veo, lo veo. No tengo el zoom. Iba a ser el zoom. Pero. Recuerdo que no lo tengo. Así que. Pues vamos a craftear esto. A craftear. Hacer maderita. Saltamos por aquí. Eh. Nos hacemos un pequeño parkour. Por aquí. Así que. Bueno ya. Ya está viniendo. Como todo el hombre que es. Y yo también. Así que. Adiós. 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 Así que bueno. Pues esta ha sido la primera partida de Skywars. Con la nueva PC. Eh. Hemos ganado. Ha resultado una muy buena partida. Así que bueno. Pues espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Comentar. Suscribirse. Si no lo han hecho. Eh. Pues ya tengo un nuevo PC. Como les prometí. Cumplí la promesa. Así que bueno. Pues. Eh. No olviden suscribirse. Si no lo están para más videos. Como este. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau. Nanananan. Primer Skywars a 60 FPS. O más. O 200. O 100. O lo que sea. Adiós. Chau.